Tomen nota. Y ahora nos vamos al mercado con niños. Hemos hecho la compra, hemos cocinado y además vamos a aprender a comer sano. Estos saben mucho. A ver chicas, ¿qué preferís, esto o las matemáticas? ¡Esto! Tienen entre 8 y 12 años y se enfrentan a la cocina con alegría y muchas ganas de aprender. Hoy toca pasta. Ahora lo que hacemos es estirar, le vamos a ir bajando el número. Estamos aplastando la pasta, ¿para qué? Para que se formen los espaguetis. Ajá, ¿y luego con esto qué hay que hacer? ¿Está ya lista para cocinar o no? No, hay que basarla por unas formas para que se quede con forma de espagueti y luego cocerla. El secreto está en la masa, sí, pero también en la actitud. ¿Y es lo mismo al comer espaguetis que comer pizza, sobre todo los tipos de pasta? No, la pizza hay que comerla muy de vez en cuando. Pero ¿por qué? Si es lo mismo. No es lo mismo. Si haces la pizza en casa, la masa en casa es más saludable. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es rehogar la cebolla y a continuación el tomate. ¿Rehogar? ¿Qué es eso de rehogar? Cocinar a fuego suave. ¿Y quién te ha enseñado eso a ti de rehogar? Mi madre. Como vemos, la cultura gastronómica la tienen interiorizada. Anne, ¿me dices el nombre de un cocinero famoso? José Andrés. ¿Y a ti quién te ha dicho eso? La televisión, porque lo he visto por tele. Pero antes de cocinar, hoy han tenido que hacer la compra con la ayuda de una nutricionista. Han visitado varios puestos y fíjense cómo han comprado. Oye, Cristian, ¿qué atón tenemos que coger? Yo creo que este. Vale, pues cogemos ese. ¿Una cosa así? Vamos a ver, Diego y Luz, ¿no os asusta ver aquí tantos productos y saber qué tenéis que comprar? No. ¿Qué habéis pedido hoy? Pues hemos pedido, ahora estamos pidiendo una barra de mantequilla. ¿Y para qué es bueno el calcio? Para los huesos. Para los huesos. Para que crezcamos sanos y fuertes, para que nuestros huesos crezcan sanos y fuertes. Bueno, y estamos comprando ahora el pan, ¿verdad? Sí. ¿Tú sabes cuánto vale una barra de pan? Unos 80 o así. ¿80 céntimos? Sí. ¿Cuántas necesitáis hoy para hacer la receta? Seis. ¿Sabrán estos niños cuánto han gastado hoy? Nayara, ¿entonces qué es lo que hemos comprado en total? Tomate, tres de tomate y seis de atún. Tres de tomate y seis de atún. Oye, ¿cuánto nos puede costar tres de tomate y seis de atún? Pues diez con veinte. Los mercados de Pamplona han acogido hoy a estos alumnos aventajados. Sin duda, todo un ejemplo a seguir. Elena, hoy comprobamos que los mercados son auténticas aulas para los niños. Sí, efectivamente. Son un elemento muy importante en la educación nutricional y gastronómica y así queremos que sea y por eso hacemos todo este tipo de actividades a lo largo del año. O sea, que vosotras sí que notáis que cada vez ellos vienen más a los mercados a comprar. Sí, sí, vienen más. Además vienen con una guía de dietética que les enseña lo que es las cosas y las vitaminas que tienen. Sí, está muy bien eso. A ver, Miriam, ¿qué es esto de la casa de los alimentos? Son grupos de alimentos, las grasas, los nutrientes, los lácteos. ¿Y cómo hay que clasificarlos? ¿Para qué sirve esta casa, por ejemplo? Para clasificarlos según tienes que comer cuatro o seis veces al día. No crean que solo manejan términos sencillos. Escuchen bien. Oye, chicas, ¿qué estáis haciendo? ¿Un volcán? Sí. Volcán de harina y huevos. ¿Y esto cómo se come? Pues haciendo espagueti. Oye, ¿cuántas veces habéis hecho esto aquí en la cocina? ¿Es la primera vez? Sí. ¿Y qué os parece? ¿Fácil, difícil? Bueno, normal. ¿Normal y a ti? Un poco difícil. Es muy importante que a estas edades ellos ya sepan qué es la cocina y los alimentos. Nos estamos educando para el día de mañana, para evitar enfermedades. Yo creo que es importante. Habría que dedicar más tiempo a lo que es la cocina. Que aprendan no solo a cocinar, sino a conocer los alimentos. Al final es educación. ¿Qué es lo principal que hay que saber para cocinar? Tener cuidado con el fuego y que no se queme la comida. Bueno, Isabel, esto es lo que habéis cocinado hoy. A ver qué tal esta. Tú me tienes que decir si habéis cocinado bien o no. Pruébalo. Pasta con tomate y cebolla. ¿Os ha salido bien? Sí. Ya lo ven, casi están preparados para hacer este año la cena de Nochevieja.